Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Alcé mi copa, brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza 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 Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso llenarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios abrieron Fue para decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro, como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos Alcé mi copa, brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Al ser mi copa brindé por ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no te quiero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos al ser mi copa brindé por ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no te quiero Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos al ser mi copa Brindé por ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron fue para decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Al ser mi copa Brindé por ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, al ser mi copa, brindé por ella No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una reina Las guitarras callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios abrieron fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte, me cansé de decirle que yo sin fuerza cayó mi tristeza Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa, brindé por ella No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio Por una reina, las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso me darse cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Y era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Al ser mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Al ser mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso quedarse Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Y era el último brindis De un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Al ser mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Ellos produzirás Yo espero cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Espera Buenas Puente Cuando vio mi tristeza De la noche despedida Ella quiso el